Vive la Fórmula Sena Eco Innovación y tecnología a toda máquina Participan 10 escuderías conformadas por 24 regionales del país 1.425 aprendices de 137 programas de formación 500 instructores, directores y subdirectores Próximo 6 de diciembre en el Autódromo de Toca en Zipá Desde las 10 de la mañana en Plana Libre